Son las 11 y 39. Investigan si el oficialismo hizo pagos a los atacantes de la legislatura en Jujuy. Acordate, dos de los detenidos en la protesta llevaban 500 mil pesos. Analizan mensajes de chat y de dónde llegaron los manifestantes hasta la capital jujeña. Walter Rondón, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, encargado de la investigación de las protestas, con Rondón, trabajan los fiscales Diego Funes y Rodrigo Fernández Ríos. Rondón, Jorge Lanata, soy en Buenos Aires. Buen día. Buen día, señor Lanata, el gusto de ello. También para mí. Cuénteme, ¿qué se sabe, qué se pudo averiguar respecto del origen del dinero que llevaban los detenidos? Bueno, esto es parte de lo que sería el secreto de sumario, porque hay personas imputadas, privadas de la libertad, muchas precisiones no le puedo dar. Se está trabajando, abrazo partido, todo el día, desde el sábado, con dos expedientes, uno por el hecho de Purma Marca, que, bueno, está claro en las redes sociales y en todos los medios televisivos, como se ven las imágenes. Personalmente, nos hemos constituido con el ministro de Gobierno y la ministra del Saber y Humano a tratar de hablar con la gente para que disuadan el corte, porque, bueno, había una cola de cuatro kilómetros, que era transporte de carga, transporte público, turistas que venían de todas las altitudes del país y que, bueno, venían frustrados los viajes, y, bueno, con el resultado negativo que tuvimos, es decir, no accedieron a dejar de cortar la ruta. Y, consecuentemente, después del martes se produjo el incidente en la legislatura con los daños que, bueno, han sido de hoy entre filmados y están en todos los medios televisivos. Estamos investigando profundamente a ver si en los orígenes y si hay provocación, incitación, esto está en medidas investigativas en pleno. ¿Cómo le va, doctor Rondón? Le quería preguntar, por un lado, por los antecedentes de los detenidos en los incidentes, si para usted es un señal de que son profesionales de este tipo de manifestaciones violentas y también si se pudo avanzar en la investigación de estos chats que hacía referencia recién la Nata, donde se habla del pago de 5.000 pesos para cada persona que viajara a provocar incidentes allá y también alrededor del secuestro de 500.000 pesos en poder de al menos uno de los detenidos. Bueno, yo una apreciación, valoración personal no puedo hacerla por el cargo, tengo que ser objetivo con las pruebas que tengo. En principio, lo único que le puedo confirmar es que sí hay una persona que se ha arrestado que portaba cierta suma de dinero, que se está investigando el origen, tendrá que acreditar la licitud de los fondos, de dónde provienen esos fondos. Y bueno, en base a eso se van a hacer las pruebas que corresponden para ver si los billetes no tienen ningún tipo de altura, si no son falsos y todo lo que corresponde. Y siempre y cuando respetando la libre defensa en juicio para evitar que la defensa traten de proponer de ondulidades que no van a ver, porque estamos respetando a raja tabla lo que dice el nuevo código procesal, que por suerte tenemos en vigencia desde el 1 de marzo acá en la provincia. Doctor, ayer decía Eduardo Bellivoni del Polo Obrero que hubo detenciones que se hicieron con camionetas no identificables, incluso hablaba de camionetas supuestamente utilizadas para hacer las detenciones que pertenecerían a una empresa privada, se hablaban de móviles sin patente. ¿Ustedes tienen alguna noticia de que esto haya ocurrido? ¿Lo están investigando? No, no, no. Nosotros, la policía cuenta con un montón de vehículos, incluso se han reforzado vehículos de uso oficial, porque los móviles quedaron cortos, esto fue un hecho bastante grave y bastante grande, lo han visto ustedes en las imágenes, pero es que ustedes mismos tienen, que debidamente los han documentado. Y bueno, se reforzó el transporte porque había que movilizar a los efectivos, los heridos, tenemos muchos policías heridos, algunos de cierta, de mucha gravedad, con golpes y traumatismo de cráneo. Y bueno, se está avanzando poco a poco en la investigación, hoy nosotros estamos solicitando la autorización judicial para aperturar los teléfonos que se secuestraron por vía de audiencia judicial con el doctor Nino Fernández, que es el juez de control en los penales económicos y administración pública. Y a partir de mañana vamos a proceder a iniciar las tareas de declaración indagatoria de las personas que tuvieron participación en los incidentes por una marca y solicitar la audiencia imputativa que corresponde por los incidentes de la legislatura. Es el centro del margen de los plazos que nos marca el Código Procesal. Sí, ¿qué tal, Rondón? Jessica, vos y soy. Sé que no me va a adelantar nombres, pero para saber si van por ese camino es si hubo pagos y hubo recursos puestos por parte del oficialismo. Por ahora, ¿aparecen posibles o funcionarios o dirigentes políticos en esta ruta de la investigación? ¿Hay nombres que aparecen? Como le dije, nosotros estamos en plena etapa investigativa, no voy a aventurar nombres. Yo debo expresarme por resolución y con la prueba contundente, no con conjetura, o tal vez mail que probablemente pueden ser o no ser ciertos, pero acá ha habido mucha gente que no es de Jujuy y lo que sí puedo dar certeza de que en el servicio penitenciario, tanto en hora de la mañana, durante todo el día, se han comunicado algunos conmigo, tuvieron mi teléfono y son letrados abogados que están matriculados en Buenos Aires y acá en la provincia de Jujuy la matriculación es obligatoria, solo pueden ejercer abogados que tengan debidamente matriculados en el Colegio de Abogados de Jujuy. ¿Y son abogados de Buenos Aires que además, digamos, son representantes de organismos de derechos humanos? No, no, en algunos iban a representación de algunas personas imputadas que están arrestadas en el servicio penitenciario y no se les puede brindar ni siquiera el acceso porque no tienen habilitado el ejercicio de la profesión. Acá la colegiación es obligatoria. ¿Usted nos podría, Rondón, dar, aunque sea, el porcentaje de detenidos de Buenos Aires dentro de todos los que tienen? No, no podría hacerlo porque estamos en... Mire, yo tengo una lista en total de 156 personas y estamos... Está bien, la mayoría... Pero, perdón, la mayoría son de fuera de Jujuy o de Jujuy? No, la mayoría son de Jujuy, pero también hay gente de afuera, eso vamos a confirmar con... Porque hay gente que tiene domicilios viejos, uno de esos se está testeando persona a persona, se está averiguando también incluso, como también se está averiguando los antecedentes. Lo que único sí podría adelantar es que hay personas... Hay algunas personas que están detenidas que tienen un rondoso contuario con muchos antecedentes. Marina. Rondón, Marina Calabro, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. En paralelo con esta cuestión que usted describe y que se está investigando si hubo apoyo logístico, financiamiento de funcionarios nacionales, etcétera, me imagino que estarán también preocupados por los destrozos de los bienes públicos, ¿no? Mi pregunta es si la imputación de estos gastos, de estas pérdidas, se va a hacer también a aquellos que fueron los responsables de los destrozos. ¿Cómo se va a manejar? Bueno, esto tiene dos carriles. Por un lado está lo que es la parte contravencional, que es competencia de los jugadores contravencionales por los incidentes y por los daños. La imputación en algunos casos, en el caso de los hechos de la legislatura, es atentados, resistencia, lesiones, daño, estrago, y sobre todo el estrago calificado porque quemaron en la legislatura, y la legislatura tiene un digesto de leyes y tiene bibliotecas, y eso agrava la figura. Claro. En base a eso se está trabajando con las firmaciones en forma pormenorizada para establecer la responsabilidad que le caben los ilícitos a cada una de las personas que han participado como gran. Son numerosas y el trabajo no hemos parado desde el día sábado y desde el día martes se iniciaron estos hechos que fueron tan violentos. ¿Están estimadas estas pérdidas? Se quemaron seis autos particulares que hay gente que tenía estacionados en la calle. La pérdida, por lo menos, para el Estado provincial está estimada. Entiendo que el turismo denuncia extraoficialmente 700 millones de pesos de pérdida. Pero en lo que tiene que ver con los públicos... Yo tuve oportunidad, yo no tengo los números, pero yo tuve oportunidad porque yo estuve a partir de las 3, 14 horas el sábado en Pumamarca, como le dije, tratando de que pudieran abrir la vía que va hasta la que acá, que es la ruta 9. Pero me animo, eran casi cuatro kilómetros de cola que, como se le dijo a los manifestantes, hay transporte público, transporte de carga, colectivos con turistas, autos particulares con turistas que tenían reservas hechas hasta el día martes y que, bueno, vieron frustradas sus vacaciones porque estaba en esta situación. Eso implica un perjuicio no solo para los hoteleros, sino para todas las personas que con el turismo tienen una cierta probabilidad de mayores ventas en cuanto a todas las actividades que tienen, incluso los mismos feriantes y artículos regionales. Eso es claro. Se paralizó todo el turismo en el norte, desde Pumamarca para arriba. Rondón, gracias por la comunicación. Walter Rondón, quien hablaba, fiscal del Ministerio Público.